Chicos, antes de empezar el vídeo, que sé que os apetece un montón, voy contando tres cosas que os quería comentar. La primera es que soy la persona más feliz de este planeta, ya somos 300.000 seguidores en Instagram y me hace mogollón de ilusión ir creciendo poco a poco y que la familia se vaya haciendo un poquito más grande cada día. Y nada, solo quería daros las gracias por estar ahí cada día, por comentarme, por participar en mis redes sociales, que aunque no lo creáis, me hacéis muy, muy feliz. No sois conscientes, pero hacéis que mi vida sea muchísimo mejor. Entonces nada, quería agradeceros infinitamente que estéis ahí. Igual que la segunda cosa que os tenía que contar, que por fin en YouTube también vamos creciendo poco a poco y somos 50.000 suscriptores ya. Y también soy súper feliz porque he empezado hace poquito y veo que os está gustando mucho que me paráis por la calle para decirme que os gustan mis vídeos y me hace tremendamente feliz. Así que nada, esas dos cosas eran algo que os tenía que comentar. Y esta tercera cosa es algo que os quería contar, que muchos de vosotros ya sabéis, pero otros no. He empezado un canal con Hola4You. Antes tenía un blog con ellos, pero bueno, se me daba mejor hablar de la cámara antes que escribir. Y me gusta más, así que nada, me lo propusieron y dije que sí. Muchos de vosotros me preguntáis que si puedo hablar de moda, de tendencias, de lo que se va a llevar en otoño. Y muchas veces no me da tiempo a hacer tantos vídeos de moda, sino que hago más tags o hago más cosas un poco más entretenidas, que les guste a los chicos y a las chicas. Entonces me hizo mucha ilusión que me propusiesen eso porque podía hablar de moda y enseñaros las tendencias que va a haber. Y nada, pues eso, me dejo de enrollar ya. Simplemente quería contaros que ya tenéis un vídeo en Hola4You de tendencias y pronto voy a grabar otro. Y os van a encantar, estoy segura, así que pasaros por Hola4You para ver mis vídeos, que son muy chulos. Y nada, vamos a empezar. 3, 2, 1... ¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal un día más. Bueno, hoy es nuestro canal porque, como os prometí en la foto, vamos a hacer un question and ask con el Pablis por nuestro primer aniversario. Y vamos a responder a algunas de las preguntas que nos dejasteis porque al final eran muchas, nos dejasteis como unas... 500. No, no, solo 500. 400 creo. Bueno, pues 400. 400 preguntas, entonces no nos da tiempo a contestar a todas, pero si queréis la segunda parte la hacemos porque vuestros deseos... Son órdenes. Para nosotros. Pablo está haciendo hoy de trípode. Venga que se me cancha el brazo. La primera pregunta es de Marta Barra Bajarro98 y nos pregunta... ¿Os enamorasteis desde el primer momento o con el tiempo? Pues no, desde el primer momento no nos enamoramos. Uno, porque yo tenía novio en esa época, Pablo creo que también, o tenía un rollete. Y entonces, pues nada, no, directamente nos saludamos, nos conocimos ahí, en plan nos presentó un amigo, pero ya está, no volvimos a saber nada de... Uno del otro. Uno del otro. Hasta mucho, mucho tiempo después. Después de mucho tiempo. Vale, la siguiente pregunta es de Rory Bas y nos pregunta... ¿Qué cuándo y dónde nos conocimos? Nos conocimos en el máster de tenis y luego, bueno, ahí nos conocimos de dos besos y luego ya nos conocimos bien en agosto en Santander. Pero no empezamos a salir en agosto en Santander, salimos... Ahí nos conocimos y nos caímos muy bien y ya está. Y luego se enamoró de mí y tal cual. Entonces ya meses después, pues volvimos a coincidir y el amor surgió. La siguiente pregunta es de Lucía Rodríguez y nos pregunta... ¿A qué se dedica Pablo exactamente? Pues yo me dedico... Tengo una empresa de construcción con mi hermano mayor y nos dedicamos a hacer reformas de viviendas, de locales, hacemos restaurantes, vivienda particular, tiendas de ropa, joyerías... Y de hecho ahora lo último que han hecho, que es una obra brutal, es un restaurante que se llama Pointer, que es súper chulo. Está en Marqués de la Ensenada. Exacto. Y es brutal. Y nada, os dejaremos aquí el link de Archaray e Hijos, que es como se llama su empresa. Y el Instagram de Pointer Madrid. La siguiente pregunta es de Paula Rodríguez y nos pregunta... ¿Qué es lo que más nos gustó de primeras del uno del otro? Pues a mí me encantó... A mí me gustó mucho... No, no te puedo decir que me gustó mucho. Bueno, esto lo puedo quitar Luis, ¿no? Sí, pero venga, chato. Vale, es que... ¿Qué puedo decir, mi amor? Que no. Esto va a ser motivo de discusión. Que siempre, siempre estaba sonriendo, eso es verdad. Bueno, y ahora lo sigue haciendo, pero siempre estaba sonriendo y era como muy agradable y todo le parecía fenomenal y... Y eso es lo que más te gustó de mí, ¿no? Y por eso quería empezar a salir conmigo. Y obviamente, físicamente, se ve que es un bombón. Y ya, o sea, solo porque sonreía y porque era un bombón querías empezar a salir conmigo, ¿no? No, mi amor, ha hecho lo primero, no el por qué quiero salir a salir conmigo. No es lo primero, nos ha preguntado que qué es lo que más nos gustó el uno del otro. Pues ya está, lo simpática que eres, lo agradable que eras, que estabas siempre sonriendo, lo guapísima que eres... Pues nada, esas son las razones porque Pablo está saliendo conmigo. Porque soy muy guapa y porque soy muy simpática. A ver, no, y de primeras, a ver, tú qué vas a decir, que lo he visto en el interior, ¿no? No, a mí lo que más me gustó, no, es que lo que más me gustó de ti no es tu físico. A mí lo que más me gustó de Pablo es que se preocupó muchísimo desde el primer momento de todo lo mío, de mi trabajo, como que escuchaba con atención, como que se preocupaba, como que intentó ayudarme desde un primer momento y que entendía perfectamente mi trabajo, que no todo el mundo lo entiende. Vale, siguiente pregunta. ¿La quisiera leer tú? Laura Arrierroff, pues pregunta que si somos celosillos y qué nos podemos perdonar del uno al otro. ¿Qué nos podemos perdonar o qué no nos podemos perdonar? ¿Qué no nos podemos perdonar? Ah, vale. No nos podemos perdonar una... La infidelidad. Sí. O a lo mejor una falta de respeto muy muy grande, esas dos cosas yo creo. Pero vamos, luego pues eso, como cualquier pareja discutimos. Sí, pero eso es perdonable. Pero eso son tonterías, pero de la infidelidad y una falta de respeto, no. Avisado, quedas. La siguiente pregunta nos la hace Gavillo.2 y nos dice ¿Desde que os tenéis el uno al otro, qué es lo que ha cambiado? Contesto yo primero. Pues mira, mi vida ha cambiado que ahora mismo tengo muchísimo más tranquilidad. Ahora, suena feo decirlo, pero este año soy como mucho más feliz. Me lo nota mi familia, me lo notan mis amigas, me lo nota todo el mundo. Y es gracias a este hombre que me quiere tanto. Y luego también ha cambiado que, no sé, como que Pablo me aporta paz. Que me ayuda mucho, como he dicho antes, me ayuda mucho en mi trabajo, que me comprende. Y yo creo que es muy importante tener a alguien al lado que te comprenda, que entienda a lo que te dedicas. Que me apoye y que me quiera, pero no que me quiera mucho, sino que me quiera bien, que es lo que hace Pablo conmigo, quererme bien. Y mucho, también me quiere mucho, pero me quiere bien. Que yo creo que es muy importante y básico en la relación, que nos dejemos de te quiero hasta el infinito y más allá. Si no, ¿sabes? Dejar eso aparte y es que no sé cómo explicarlo. Querernos menos, pero querernos bien. Pues a mí me aporta mucha tranquilidad, muchísima, en todos los sentidos. Luego que la veo una compañera de vida para el resto de mi vida. Mucha diversión, nos lo pasamos siempre muy bien, aunque estemos aquí tirados en el sofá de casa sin hacer nada, nos lo pasamos muy bien. Grabando. Nos hemos tenido que ir a hacer recaditos. Recados, recaados. Vale, la siguiente pregunta, la tengo en el móvil, es de Clara Delgado, guión bajo. Y nos pregunta, ¿quién lleva los pantalones en la relación? Pues yo, claramente. No, claramente yo. Aquí están. Yo. No, los llevo yo. Los llevo definitivamente yo, gordi. La siguiente pregunta, bueno, muchos nos preguntáis sobre CT y CN. Pero, os lo vamos a decir cuando yo llegue a los 400.000 seguidores y Pablo llegue a los 50.000. Bueno, si Pablo llega antes a los 50.000, pues lo decimos ahí. ¿Quién llegue antes? Y yo, si llego antes a los 400.000, pues lo decimos ahí. Y si llegamos a la vez, pues es todo maravilloso. Mira, nos pregunta Carmen Rodríguez si la diferencia de edad nos ha causado algún problema. Absolutamente no. ¿No? Pues no. Bueno, lo único que sí es que Pablo está hecho un viejo y no quiere salir por la noche. Y a mí sí me apetece mucho salir por la noche. Pero no en plan salir yo por ahí a mamarme. Sino simplemente, yo que sé, tomarnos una copa o unos bailecitos. A mí también, a mí también. O sea, yo no soy una chica que le encante salir a ver si... Pero hasta las 3 de la mañana más o menos, ¿sabes? A las 3 ya me parece muy tarde. Vale, ya hemos hecho muchas de las cosas que teníamos que hacer de recaditos. De devolver cosas y tal. Y ahora, vamos a darnos un masaje. Que nos han invitado un amigo que ha abierto un sitio de masajes que se llama Sam C. Está en Goya 69 y es brutal. Yo ya he ido una vez y ahora quería que Pablo viniese conmigo porque va a flipar en colores. Antes de entrar al masaje, nos pregunta Arantxa Lomso. ¿Por qué no decidís iros a vivir juntos? Pues porque todavía no hemos encontrado la casa donde queremos vivir. Estamos mirando muchos pisos, pero la verdad es que todavía no nos ha llamado la atención ninguno y queremos estar seguros. ¿No? Claro, claro. La casa que cojamos quiere que sea para mucho tiempo. Hasta que no vamos a... Por ejemplo, ¿sabes? Por ejemplo. No, ahora tenemos que estar conocidos con el femenino. La siguiente pregunta es de Celia Ruiz C2000 y nos pregunta ¿Cómo fue nuestra primera cita? Pues fue... Me acuerdo que la fui a recoger yo a ella, a su casa y vinimos a cenar a este sitio aquí en el centro de Madrid. Que se llama Nice to meet you. Y está en el centro de Madrid y nos encanta. Y como aniversario me ha vuelto a traer aquí. Y me acuerdo que estuvimos al final hablando hasta las 6 de la mañana. Después se me ha hecho. Es verdad. Y ahí fue nuestro primer beso. ¿Que me lo dio ella? No. Sí. Me lo dio ella. Y tenemos un vídeo recorralando el primer... Nuestra primera cita. Así que Luis seguramente lo ponga ahora. Ya. Creo que sinceramente deberías pedir de este postre porque... ¿Por qué? Sabiendo que te gusta el chocolate y el dulce, mucho en general, deberías tomarlo porque es que... Mira, te voy a contar. Mira, te voy a contar. Este, súper de chocolate. Y cacahuete, atención. De nuevo hay de tacitos de plata. No de oro, de plata. ¿Y qué es eso? Eso te lo tienes que imaginar tú. Es como que hay cliente. Chicos, vamos a ir ya a la cama. Pablis se queda a dormir en mi casa. Blanca Vázquez. ¿Lleva Pablis bien el tema de tu trabajo? Que viajes y que tengas tantos eventos. Sí, la verdad es que sí. La llevo muy bien. Es que es una cosa que ya sabía antes de empezar con ella, que es a lo que se dedicaba. Así que lo llevo fenomenal. Y me alegro un montón. Lo llevo bastante bien. A ver, siguiente pregunta. Es de... Laurita Pratz. No, Lauri Pratz. ¿Cuál es la comida favorita del otro? Y la bebida, y el postre, y el color. Tú tienes que responder las mías y yo las tuyas. A ver, comida. Pollo con patatas. Muy bien. La tuya. ¿El atún? ¿Qué tal? Vale, espera. La carne, el solomillo, en plan la carnaza con patatas. Sí, sí. Eso es ahora. Vale, de postre, tu favorito es... Todos los postres. Eres tonta. Lo he dicho antes en otra pregunta. ¿El culán de chocolate? El crepe de Nutella. El crepe de Nutella, es verdad. Bueno, che, qué poca atención. ¿Y el mío? El tuyo, el culán de chocolate, pero... sin el líquido. Que me lo tengo que comer yo siempre. Sí, el líquido del medio del culán, se tiene que comer él y yo me tomo el bizcocho. Ese es el único postre que me gusta más o menos, ¿no? Bueno, que Chony, el niño aquí, con esta cadenita y con esa... Vale, y Lara nos pregunta que contemos alguna coña que tengamos juntos. Y obviamente, la principal es la de las vacas. La de las vacas. Nosotros tenemos como iconito las vacas, que ya lo sabréis. Y es porque... En Santander, un día me hizo ya una coña de que cuando estaban tumbadas es que va a hacer bueno. No. No, es que va a llover. Entonces, un día, cuando ya estaba en Madrid, me dijo... Bueno, ya estábamos aquí en Madrid, me dijo... ¿Qué te ha puesto...? No, me ha puesto una cena contigo. Todavía estábamos tonteando. Me dijo, me ha puesto una cena contigo a que encuentro vacas en Madrid. Y te dije, me ha puesto lo que quieras a que no. Entonces, eh... Yo fui a un sitio que hay que deprego, a la calle de mi casa. A la de Villa Mordor. Que siempre había vacas. Y no sé por qué, de repente, se llevaron las putas vacas a pastar al campo, porque no estaban ahí. Y me salió un granjero y me dijo que las vacas ya no estaban ahí. Y yo me quedé con una cara de gilipollas de cojones. Cuando va al sitio de las vacas, me manda una foto del estadio... O sea, del establo vacío, sin una vaca. Y digo, ¿qué es esto? Me dice, sitio de vacas. Y yo, vale, ¿y las vacas? Entonces, no me enseñan bocas. Y entonces va a una carnicería y me manda una foto de carnes. En plan, de vacas muertas. Y eso no vale, Pablo. Y me manda luego una foto de una vaca. Que es esta, que es que... La tengo que enseñar. Bueno, mira, es que, como podéis ver, todas nuestras fotos de WhatsApp son mandándonos en plan vaquitas. Buenas noches, princeso. Buenas noches. Y hasta mañana. El payball y la Mary se van a la cama. ¿Cuánto me quieres? ¿Cuánto me quieres ver? ¿Cuánto me quieres ver? ¿Cuánto me quieres ver? ¿Cuánto me quieres ver? ¿Cuánto me quieres ver?